Mi nombre es Celinda Chiuquén-Catel, mi cargo es Presidenta del Comité de Desarrollo de la Posta de Pijalegur. Invitamos a todos los vecinos, usuarios del sector rural y urbano para que nos voten por nuestro proyecto, que es el B7. Somos el Comité de Desarrollo de la Posta de Pijalegur. Les queremos invitar a que voten por nuestro proyecto 2017, que es el B7.